Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe semanal de Global Tecnos para Crea y hoy vamos a hablar de todas las variables externas que han ayudado y contribuido a la suba de precios internacionales y por ende también las vimos reflejadas acá en Argentina. Comenzó todo con los problemas climáticos en Sudamérica sobre todo en Argentina con excesos de agua después continuó con la sequía o con los efectos de temperaturas elevadas en Brasil afectando los maíces de safrinha que generó importaciones de maíz por parte de Brasil a Estados Unidos y después se empezaron a desencadenar algunas otras variables tanto de lo financiero como propias también del clima en Estados Unidos cuando digo esto fue el petróleo quien subió de 30 dólares de principios de enero a 50 dólares hoy el barril pareciera esa variable pareciera haber jugado su partido el tema de las monedas o el dólar que se ha devaluado todo este tiempo desde el principio de año hasta la fecha y ahora con esta esta semana puntualmente que se vuelve a reunir la fed para definir si aumentan las tasas de referencia el dólar empezó a fortalecerse estos últimos días pero con esa devaluación que les decía desde enero hasta la fecha las variables fundamentales de los de los granos se han podido expresar más linealmente después de todo esto también se sumó el tema de los fondos si los fondos hoy por hoy está en una posición comprada de tanto en soja como en maíz de alrededor de 28 29 millones de toneladas y eso ha sido muy bueno para los precios de los granos si porque exacerbaron todas estas variables fundamentales y bueno y hoy nos encontramos con un viernes pasado con informe de luz da en el cual redujo los stocks y eso lo que está presionando y los precios en el corto plazo si stocks en eeuu en baja si producto de los atrasos en las cosechas de argentina y el efecto climático en brasil y por ende los números para la campaña 16 17 estarían ajustados en este país en eeuu de corto plazo ya se está sembrada todo la el área de maíz y prácticamente en un 92% la soja y eso de corto está quedando un costado si porque se esperan algo de temperaturas por arriba de lo normal en las próximas semanas y eso le pone de vuelta un poco de dramatismo al mercado qué puede pasar en qué momento de la curva y a qué nivel de precios estamos no lo sabemos lo que sí sabemos es que estos escalones que hemos subido de precios debemos capturarlos y con eso se pueden tomar coberturas de precios en los mercados futuros si ya sea en el mes de noviembre o pensando un poco ya de cara a la campaña que viene 16 17 tanto en maíz como en soja ir tomando precio y seguro también de precios para tanto para la soja como para el maíz la volatilidad en la que estamos es muy grande así que como no no sabemos qué es lo que nos depara el destino sobre todo tomar coberturas es sanamente recomendable esto es todo por hoy cualquier consulta no duden en comunicarse en los mail que aparece en pantalla muchas gracias gracias